¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a esta edición especial de Senado Noticias. En esta jornada de día jueves, 28 de noviembre, nos sintonizamos como siempre en el canal del Senado para revisar informaciones legislativas. De inmediato comenzamos con lo que fue el debate en la sala respecto al proyecto de ley anti-encapuchados. ¿Qué sucedió en este importante debate? Finalmente fue aprobado en general esta iniciativa legal. Es relevante este proyecto de ley porque además hace eco al llamado que hizo el presidente Sebastián Piñera a que la sala lo debatiera. Y así fue. Fue aprobado en general este proyecto que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia, conocido también como la ley anti-encapuchados. La moción parlamentaria de autoría de los senadores Andrés Salamán, José Miguel Insulza, Felipe Arboe, Víctor Pérez y Felipe Kass estaba calificada con discusión inmediata por lo que fue analizada en una sesión especial. El proyecto en sus ideas matrices modifica el código penal, propone un agravante especial al delito, desórdenes públicos, aumentando así la pena en un grado a quienes tengan su rostro cubierto, ocultando su identidad, utilizando capuchas, pañuelos u otros elementos. A esto también se agrega cuando se está en la misma forma y se cometa un delito contra otra persona. Además se modifica el artículo 134 del código procesal penal, permitiendo la detención de las personas infractoras de ley. Ahora el proyecto volverá a la Comisión de Seguridad Pública del Senado para iniciar su trámite en particular a audiencias que va a citar esta instancia legislativa. Pasemos a revisar lo que fue el debate en la sala. Lo que está ocurriendo en la calle es de doble naturaleza. Primero hay manifestaciones pacíficas de personas que están realizando legítimas solicitudes, pero también hay un problema de orden público. Y desde ese punto de vista el Congreso tiene que estar a la altura, tiene que aprobar este tipo de iniciativas que son herramientas nuevas para poder ser más eficaces en el combate a estos delitos. Y la verdad de la pregunta es si alguien que porta un pañuelo a raíz, por ejemplo, de efectos disuasivos en la represión policial con una bomba lacrimógena, la tendencia va a ser a cubrirse y no a ocultar su identidad. ¿Y quién es quien juzga ese acto? A mí me parece que es muy discrecional que no aborda la temática. Yo esperaría que el Congreso de Chile, presidente, seamos capaces de establecer cierta ruta o cierto camino. Reconocimiento de la violación de derechos humanos, reparación, justicia, agenda social. La derecha fue incapaz, no sabe de esto, no sabe cómo enfrentar la delincuencia. En sus dos gobiernos ha fracasado y en esta manifestación que ha tenido una consecuencia colateral, por cierto, de violencia delincuencial, se desespera. Y hoy día quiere criminalizar a los jóvenes que marchen con capucha, con pañuelos, a los jóvenes que fueron heridos y marchen con un parche en el ojo. A esos jóvenes les van a acusar que tienen un elemento análogo para ocultar su identidad. La ciudadanía ha visto de forma muy desesperanzadora como sus ilusiones, sus sueños se destruyeron. ¿Y quiénes lo han destruido? Lo han destruido vándalos, delincuentes, organizados, criminales que están cometiendo delitos. Porque eso es lo que queremos sancionar, los delitos, aquellos delitos en donde incluso para poder cometerlos y quizás no ser perseguidos, ocultan su identidad. Profundizamos esta información con senado.cl para que usted allí tenga todos los detalles de lo que se trata esta iniciativa legal, del debate en sí de cada uno de los senadores. La pregunta es si el proyecto contribuye o no a mejorar los estándares de seguridad. Allí hubo discrepancias entre los senadores específicamente en torno a la violencia y las movilizaciones, específicamente la senadora Jasna Proboste y el senador Iván Moreira. Allí tuvieron diferencias en torno a la violencia que se ha tomado en las calles. Y en ello la senadora Jasna Proboste solicitó a los medios de comunicación específicamente también de que se aclarara su intervención respecto a lo que piensa ella, con lo que ha hecho el gobierno y también respecto a las intervenciones de algunos senadores como el senador Iván Moreira. De hecho aquí usted puede ver específicamente las intervenciones, específicamente en senado.cl, la sesión de sala donde usted puede ingresar y ver cada una de las intervenciones. Si tiene alguna duda, específicamente lo que ha dicho cada senador, allí está íntegramente la intervención de la senadora Jasna Proboste en torno a este proyecto de ley anticapuchados, como también la del senador Iván Moreira. Para contextualizar respecto a estas diferencias de opinión, pasemos a escuchar de inmediato aquellas intervenciones. Durante estas cinco semanas, el eje del gobierno ha sido la represión y ha sido un fracaso, señor presidente. Le pedimos al gobierno que tome el eje que lo que ha planteado con fuerza la ciudadanía. Verdaderamente me parece nefasto que en los momentos que está viviendo Chile, por su intermedio, la señora senadora Proboste, incite verdaderamente al odio con sus opiniones que ha dado en esta manera. No hay ninguna posibilidad de disponibilidad para ayudar cuando uno escucha este tipo de palabras. Que nosotros nos sinceremos. No ganamos nada con tratar de sacar provecho político. No más odio pedimos, no más violencia. Pero yo también pido no más odiosidad, no más violencia, cuando se trata de la democracia. Hoy día la república está en peligro. Y no es una frase cliché. Voy a hacer uso de lo que me faculta el reglamento de este Senado, toda vez que he sido aludida por el senador que acaba de terminar haciendo uso de la palabra. Solicito que la secretaría pueda publicar en todos los medios electrónicos que dispone el Senado, para que se difunda la intervención que he hecho en el día de hoy a propósito de esta moción parlamentaria. Lo digo porque he sido gratuitamente ofendida por el senador Iván Moreira, quien ha señalado en que mi intervención ha sido una incitación al odio. Bueno, aclaración hecha. Usted puede revisar nuevamente, les recuerdo, a través de nuestras redes sociales oficiales, todas las intervenciones de nuestros legisladores. ...que incluye las reformas a las policías, el sistema de inteligencia, las normas antisaqueos como antibarricadas y anticapuchados, que ya veíamos en la información anterior, que sí se avanzó. En el punto ofrecido a los medios de comunicación, los senadores reconocieron que han llegado tarde y con medidas insuficientes, pero aseguran que aún es tiempo de hacer lo correcto. Por otra parte, incitaron al gobierno a impulsar una agenda social profunda que haga frente a la desigualdad y aplicar las herramientas legales para identificar y sancionar a los responsables de los saqueos en nuestro país en el contexto del estallido social. El grupo de senadores reafirmó la lectura del documento muy importante y las facultades también que tiene el gobierno, en este caso, de aplicar medidas para el resguardo de la seguridad que tienen las facultades constitucionales. Pasemos a revisar reacciones. Pasemos resueltamente en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permitan retomar y reformar las policías, inteligencia y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes. Hacemos un llamado al gobierno, al ministerio público, a los tribunales de justicia, para usar todas las herramientas legales vigentes para identificar y sancionar a los responsables de los desmanes cometidos. El centro de esta declaración es el rechazo transversal a la violencia y el llamado a todos los estamentos del Estado a que ejerzan sus facultades para reestablecer la paz y la tranquilidad en Chile. Y lo que quiero también destacar, el compromiso de parte de todos los firmantes de sacar adelante la agenda que es necesaria para entregarle a todos los órganos del Estado las herramientas necesarias para restablecer la paz. El orden público no es incompatible con el respeto a los derechos humanos, sino que al contrario, es una obligación constitucional que tenemos para defender nuestra democracia. Y por eso este apoyo del Senado de forma transversal al orden público y a los derechos humanos es tanto más importante que los otros acuerdos que hemos construido en el pasado en materia social y también en materia constitucional. Lo que hemos hecho en el Senado, un equipo transversal de senadores y senadoras, es dar una manifestación pública de condena a la violencia, de pedirle al gobierno que restituya el Estado de Derecho, que restituya la paz y la tranquilidad. Esto se hace, en primer lugar, con una agenda social profunda, que se haga cargo de las demandas ciudadanas. Pero hay un grupo que más allá de las demandas ciudadanas, está causando daño, destrucción, violencia y agresión de las personas. Y para eso se requiere que el gobierno ejerza todas sus facultades legales. Y los integrantes de la Comisión de Defensa del Senado tienen algunos reparos respecto al proyecto de mensaje presidencial sobre facultades a las Fuerzas y Armadas de nuestro país para custodiar la infraestructura crítica. El proyecto fue firmado por el Presidente de la República con discusión inmediata. Parte de los cuestionamientos surgen a raíz de lo que se entiende por infraestructura crítica, dado que el gobierno anterior afirmó que es favorable el resguardo, anteriormente una frase que habría dicho, no solo de los servicios básicos, sino también de comisarías de carabineros, por ejemplo. Los senadores también dudaron de la constitucionalidad del proyecto y si se va a requerir entonces una reforma para aquello, dado que el Presidente dispone de esta atribución solo en el contexto de declaraciones de estado de emergencia. La postura del Ejecutivo es poder solicitar su colaboración sin tener que restringir las libertades de la ciudadanía. Allí la diferencia. Los legisladores ratificaron su disposición a colaborar en el resguardo del orden público y avanzar en el debate en la comisión que se va a retomar la próxima semana. Pasemos a escuchar también lo que piensan los legisladores en torno al debate. Creo que esto tenemos que verdaderamente resolverlo y sacarlo y dar una señal al país, que todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo en este caso, tienen un compromiso real y efectivo en contra del vandalismo, en contra del pillaje y en contra de las organizaciones criminales que están hoy día atacando y destruyendo a nuestro país, que están generando miedo y terror a las personas. Toda nuestra disposición a colaborar para que se resguarde la seguridad, que se persigan a los saqueadores, a los que son personas que están actuando absolutamente fuera de la ley, incluso contra los intereses de la demanda y la protesta social, pero que es el gobierno el que tiene que usar los instrumentos que tienen. El proyecto que está presentado es un mal proyecto. Hoy día no se vota a favor, le hemos hecho presente al Ministro que hay una serie de temas a corregir, entre otras, clarificar plenamente si el proyecto es constitucional o no. La Comisión de Defensa va a seguir sesionando en esta materia, porque le hemos dicho al gobierno, el Presidente de la República hoy día tiene los mecanismos para poder restablecer el orden público. Como Comisión de Defensa estamos dispuestos a avanzar en esta materia en la medida en que se clarifiquen tres puntos de mi juicio. Primero, si este proyecto necesita o no una reforma constitucional. En segundo lugar, una definición clara y precisa respecto de qué se va a entender por infraestructura crítica. Si estamos pidiendo nosotros que podamos recuardar la infraestructura crítica, tiene por finalidad liberar a carabineros que están haciendo esa función y siendo liberados carabineros de esa función y tomada por la fuerza más, como ocurre en muchos países del mundo, en la mayoría de los países europeos, y se hace porque la infraestructura crítica es fundamental para el desarrollo de la vida de nuestros compatriotas. El tiempo exige soluciones a la brevedad, porque si no vamos a tener cada vez hechos más graves y esta es una responsabilidad de todos. Y dado el complejo escenario económico que presentan las pequeñas y medianas empresas, las pymes de nuestro país, el Ejecutivo ha impulsado el adelanto del pago a 30 días a esta legislación y que fue despachada por el Congreso Nacional. De esta forma, la obligación de las grandes empresas de pagar a las pymes dentro del plazo de un mes de emitidas sus facturas, comenzará a regir entre febrero y marzo de 2020 de modo de ayudar a las empresas en torno a este estallido social. Este artículo transitorio que fue incorporado, o sea, la norma original, permite que la ley de pago a 30 días entre en vigencia un año antes, para así poder apoyar al comercio. Lo anterior en vista de las necesidades de financiamiento que informan estas empresas a raíz de esta crisis social. En la jornada también la Comisión de Economía analizó este proyecto de ley, la sala posteriormente lo aprobó por unanimidad y así fue despachado a ley de la República. Pasemos a escuchar esas reacciones. Esto es una muy buena noticia porque es una apuesta transversal, que están haciendo todos los partidos políticos transversalmente, por unanimidad para apostar por las pymes, porque son las pymes los que van a sacar una vez más adelante al país. Y desde el Ministerio de Economía nos vamos a preocupar de darle todas las herramientas para que puedan ponerse de pie y sacar el país adelante. Como ha transcurrido ya algo de tiempo desde que se dictó la ley original y ya hemos tenido alguna experiencia, yo creo que es muy imperioso que el Ministerio de Economía analice ya los cerca de 24.000 contratos que se han inscrito en el registro del Ministerio de Economía, exceptuándose de la norma del pago a 60 días. Hay muchos de ellos que pueden que estén perfectamente, que sea completamente razonable, la razón por la cual en determinadas circunstancias no es posible pagar 30 días, pero es muy importante chequear de que bajo la premisa de inscribir los contratos no esté tampoco la figura de que empresas de mayor tamaño estén aprovechando el crédito que le dan empresas de menor tamaño. Queda pendiente, en todo caso, abordar los plazos respecto al sector público, que todavía son muy dilatados. La ley sí establece la obligatoriedad para el sector público, pero con una transitoriedad mucho más grande, mucho más extensa. Y eso es un tema que está pendiente y que dice relación con los niveles de eficiencia que tiene que tener el sector público para efectos de pagar en tiempo oportuno a sus proveedores. Y en el marco de esta crisis social y de mira a lo que será el plebiscito constituyente, senadores se han referido a la obligatoriedad del voto en nuestro país, sobre todo si esto genera consenso o no en el mundo político y si es de utilidad. Todas las reacciones en la siguiente nota. Mire, una cosa es que a uno le guste y otra cosa es que sea viable. Mi percepción es que lamentablemente no tenemos acuerdo político de eso, así que yo más bien perseveraría en el plebiscito. Estuvo vigente en Chile, se fue y ahora diversos sectores piden que vuelva, aunque no se pueda hablar de consenso. El voto obligatorio de cara a los procesos eleccionarios que vivirá nuestro país en los próximos años y los cambios sociales que se han expuesto en las calles durante las últimas semanas han abierto el debate sobre la pertinencia de ponerlo en práctica, incluso pensando en el cercano plebiscito de abril. Deberes y derechos nuevamente en la discusión. No, yo creo que eso no va a ocurrir. A mí me encantaría tener el voto obligatorio, pero la derecha se opone y por tanto se opone la derecha y la constitución exige el quórum especial, no tenemos por dónde. Pero hay matices al respecto y más que los partidos, los senadores tienen diferentes lecturas, incluso desde un mismo sector. En este caso, desde el oficialismo, donde mientras Víctor Pérez de la UDI pide cautela al respecto, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, es el impulsor de una de las mociones que promueve el regreso del voto obligatorio. Yo creo que aquí hay que ser muy práctico. Nosotros antes teníamos una inscripción voluntaria y voto obligatorio. No se inscribieron 4 o 5 millones de jóvenes. Después tenemos una inscripción, hoy día tenemos una inscripción automática y un voto voluntario, no votan 4 o 5 millones. Si se quiere avanzar un voto obligatorio, hay que decirle a la ciudadanía que voto obligatorio significa sanciones muy fuertes. El voto obligatorio, los países que lo tienen, es que tienen sanciones muy estrictas. Por ejemplo, si usted no vota, no puede recurrir al Estado para algunas prestaciones o servicios que haga el Estado. Yo le preguntaría a los chilenos si están dispuestos a ese tipo de sanciones para que verdaderamente el voto sea obligatorio y todos vayan a votar. Creemos que es muy importante entender que las sociedades de derecho también tienen que ser sociedades de deberes. Y en ese contexto el voto obligatorio, sin lugar a dudas, representa un aporte significativo. Respecto al proceso constituyente que vamos a comenzar a vivir, me tocó ser parte también de la negociación en la que se acordó que a lo menos el referéndum aprobatorio de la nueva Carta Fundamental, si es que los chilenos dicen que sí a la nueva Constitución, a través de distintos órganos, ya sea la Convención Mixta o la Convención Constitucional, el referéndum posterior de ratificación de los textos sea con voto obligatorio para darle legitimidad justamente a la nueva Carta Fundamental. Es por ello que si bien desde la ADC, el PS o el Frente Amplio se reconoce lo ideal del voto obligatorio en el proceso constituyente como parámetro, también se asume lo complejo de concretar ese cambio constitucional en plazos breves. Lo mismo ocurre con la posibilidad legal que los jóvenes participen de las próximas elecciones con menos de 18 años. En el minuto en que nosotros dejamos el voto voluntario, la intención que había detrás es que hubiera mayor participación en los procesos electorales y sobre todo de los más jóvenes. Sin embargo, la evidencia nos muestra que eso no se dio. Y yo creo que en esto es sano reconocer el error, que se tiende a elitizar el voto y que finalmente es mejor tener autoridades que son elegidas con el pronunciamiento mayoritario de los ciudadanos. Y creo que la masividad que hemos visto nosotros en las manifestaciones pacíficas da muestra de que la gente quiere también participar. Y creo que uno de los primeros deberes ciudadano es sin duda el voto. Respecto a la participación de los más jóvenes, entre 16 y 18 años, yo soy partidaria que puedan participar. En la medida que haya reforma constitucional, sí, porque no se modifica el padrón. Por tanto, son propuestas todas orientadas a darle mayor legitimidad al proceso, garantizar que la diversidad de Chile se exprese en el proceso constituyente, que todas las voces sean escuchadas y que finalmente la constitución que se va a elaborar en democracia, en la medida que, así lo decía la propia ciudadanía en el predicito de abril próximo, cuente con un respaldo amplio de todos los sectores de la sociedad chilena. Yo creo que es muy importante volver a un voto obligatorio, esa es mi postura. Idealmente que esté para abril. Ahora, yo no sé si va a haber consenso mayoritario en todas las fuerzas políticas para que esté para abril. Sí o sí, creo que debería estar para octubre y sí o sí también debería estar para el plebiscito de salida. Yo soy convencido que el voto es un deber cívico, no es solo un derecho, que lo reivindico como derecho, como un derecho civil y político, pero también es un deber cívico. Es el deber de participar de las decisiones colectivas que afectan a la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que algo tan relevante como un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, una nueva constitución, debería ser refrendada y con una amplia participación popular, con un voto obligatorio. La Comisión de Derechos Humanos y la Sala del Senado ya han hablado del derecho a sufragio desde los 14 años en elecciones municipales y a partir de los 16 años en el resto de los comicios. Sin embargo, sobre la obligatoriedad del voto, ese tema se discute por estos días en la Cámara de Diputados. Mientras desde el CERVEL consideran interesante volver al sufragio obligatorio, desde el gobierno, en tanto, pese a posiciones distantes en el pasado, por ahora han omitido contar con una postura oficial al respecto. Y con esta información nos despedimos. Reviva cada una de las noticias legislativas a través de todas nuestras redes sociales y que ya ve en pantalla. Quédese la grata compañía del Canal del Senado. Gracias por ver el video.